¡Mamá! ¡Mamá, rápido! ¡Mamá, rápido! ¡Tienes que ver esto! ¡Mamá, rápido! ¡No vas a alcanzar a verlo! ¿Qué? ¡Ve el rayo! ¡Tienes que ver el rayo! ¡Ya va a pasar el rayo! ¿Dónde? ¡Cuchau! ¡Neta! ¡Cuchau! ¡Erequí! ¡Por eso corrí! ¡Cuchau! 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 ¡Cuatro paquetes de ch... ¡Cabe un gato tan gordo en una caja tan pequeña como esta! ¡Lo descubriremos ahora! ¡Hop! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Dame! ¡Cuchau! ¡..." ¡Suscríbete! 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 Noooo Muchisimas gracias, me siento mejor Hola perros les recuerdo que se suscriban y activen la campanita del canal que pueden encontrar bueno, ya todo dicho, chao, chao perros Cuando yo la vi, dije que esta mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que necesitar Dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves Que está dura, mamacita, te fui de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, que está dura Dímelo, dímelo, como es que Dura, mira cómo brilla tu piel, que está dura Dura, mira cómo brilla tu piel